Señoras y señores amigos de Televisión, el canal de La Roja Es el moviante Lautaro Martínez Nos vamos Movió Ben Un pasito más atrás que en el lugar Le dice el grandote al fornido Daronco el brasileño Ya introduce al fútbol, le esperaba Lautaro Martínez Adelantamiento de Marepanchina Tiene que ser protagonista cuando bajaron a Ben Ojo, debería ser tarjeta amarilla Para Alisandro Martínez Le entró por atrás Ben en el piso, será tiro libre Para Chile, acá está Alexis El partido joven Alexis a media altura, Vargas En el primero De la noche Se quedó Argentina con Lielsa Alexis Y Vargas casi le da No sé Parangui saltándose La mitad de la cancha buscando a Prenet Adelantamiento de Vegas Tiene que necesariamente subirlo Uy, fue fuerte la entrada de Vegas En la mitad de la cancha Y un argentino acá está Di María Di María Dios mío Y nos cagó Di María Tomó la diagonal En nueve minutos Y la pelota Se fue junto al palo de la mano derecha En una desatención Soltó la marca Vegas Vino a buscar un argentino en la mitad de la cancha Y lo aprovechó Di María en una contra Tomó la diagonal y la colocó como con la mano en el parante derecho Argentina 1-China 0 Gómez Gómez Espera Paredes Acá está el número del PSG Leandro Paredes Maronazo profundo Abierto a correr el Nico González González Y al centro La pelota pasó a todo Sobró toda la zona posterior del equipo chileno La venía buscando De Paul La deja irse La fútbol para Argentina Y volve el fútbol a la Calama Una entrada no muy fuerte Cayó Di María La entrada de Aránguiz Acá está Alex Mira cuando tiene la pelota Alexis Le cae entre a tres Este va a caer Alexis Un poco el daño Lo tiene que hacer más arriba Pero hoy entró más enganchado Y Ester Núñez La pelota para Abel ¡Gómez! 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 Mira una pelota que parecía flaja Floja la ánguida Una pelota volando Surcando los aires del desierto Se quedaron los defensores argentinos Y mete un cabezazo Ven Se estiró Dibu Martínez Pero no llegó Chile no empata Con Ben la figura En 20 minutos ¡Qué golón! Núñez y Ben ¡Predetona! ¡Chel 1-1 en Calama! Toda la razón ¡No! Tiene un peto No, yo tengo amigos que van a pescar Echar al pescado Pero... Con un mástil improvisado Pero no se te pueden quedar la cuarta No se te pueden quedar la cuarta Pero es que no se te pueden quedar la cuarta Como que va a dirigir y se te queda el pito ¡Espera Vargas! ¡Paredes! ¡Tipol! ¡Ojo con Di María! ¡Acá está Ángel! ¡Toma lo de Gonal! ¡Toma lo de Gonal! ¡En cualquier instante Di María abajo! ¡Toma lo de Gonal! ¡Larga! ¡Martínez al piso! ¡Salida del portero Trasantino! ¡No hubo nada! ¡No hubo nada! ¡Me parece que no hubo nada! ¡Lateral para Chile! Lo ratifica de Aronco Porque marcó de inmediato que no hubo infracción Salida de Maripan para el equipo chileno La colaboración es de Ben Que está prendido Que marcó un golazo Se diluye ahí Marando de Paul Al piso No, no, no No sé si fue Faul Me parece que tocó la pelota Cayó El volante interior del equipo argentino Y habrá tiro libre y diálogo Ya hace el gesto Hace el gesto Claudio Bravo Pide el cambio Sánchez Acá está Alexis Pasó Alexis Está prendido Sánchez Le ganó Tamendi Y este es Di María Acá está Pulgar Alexis Sánchez Núñez Vegas Pelota para Bahir Estabilitado Breretor Otamendi No sé si será la pelota de acá Está Dino Martínez Parece comer esa Está el portero argentino Pero no marcó nada del asistente Sigue el diálogo permanente del cuerpo médico de la selección con Claudio Bravo Cuando viene Depol para Argentina Abierto está Di María Acá está Depol ¡Bravo Martínez! Otra vez de contra Lo va a gol Lautaro Lautaro Martínez Otra vez de contra En 33 minutos El primer tiempo ahora Lautaro Martínez Argentina 2-China 1 Hay un remate muy potente Yo creo que la respuesta de Bravo es débil Porque da rebote hacia adelante Y es allí donde no perdona un goleador eterno como Lautaro Martínez Se suman una serie de factores Pero fundamentalmente la sensación de Chile Que quedaba a la espera de este cambio que estaba anunciado Y es la última acción de Bravo que reitero Es una acción muy muy ingrata para el capitán Que significa la segunda cifra para la selección argentina Sacó Martínez Vigas Ven Acá está Brereton Díaz Abierto Pablo Díaz Siempre ven en un enjambre de pierna Tocó para Alexi ¡Acá está Sánchez! Lo dejaron Chiquichita Vini Sánchez Cerca a Chile Gary Le sienta muy bien el partido Argentina Que lo espera de mitad de campo hacia atrás A Chile Lo invita a venirse Uy mucha falta también de Sánchez Acá está Brereton Se va a mantener el área Tiene ganas Repolenta Se metió con todo Parece que en la génesis de la jugadora Falta de Otamendi a Sánchez Amarillo Otamendi Buscaba Arangui Buscaba Arangui Sacó Tabendi Le queda Núñez Piden falta Gana de Paul para Argentina Uy afirma De que habrá réplica Llevada de emergencia Sube por aquel carril Está Giafico abierto Está Giafico abierto Está Nico González Deja atrás a Paulo Díaz Y otra vez viene el Papu Acá está Gómez Abajo No se han hecho mucho daño así De contra Núñez Primero Arangui Posteriormente Núñez Y el pelotazo abierto para Ben Va a levantar la vista Encima Otamendi Para los argentinos Acá está Ben Brereton Núñez Erick Pulgar Pégale a Paulo Díaz Pégale a Paulo Díaz Pobrito El saldo pasó De Pobro Díaz Martínez al giro Me esquina córner Sin pareja Los gritos de Martínez Maripanel El primer palo Arriba Barba Reclama la mano De la ventana Martínez Como van a verla Fue todo muy rápido Salió de Rodrigo de Poy A ver revisemos La jugada Ahí está Le da en el brazo Pero lo tiene Lo tiene muy recogido Lo tiene muy pegado Al cuerpo Ustedes ven Se equivocó Maripan en la salida Y este es Di María La barrida de Maripan Insistencia Por este otro sector De Leandro Paredes El Papu Gómez De Paul Muy bien suazo Obturando para el equipo chileno Núñez Acá está Marcelino Siempre Núñez Se frenó Núñez La pelota para Benito Cuanta calidad de Núñez A correr Por la derecha Buen Aquiles Vargas También Alexis Acá está dentro Para Alexis Ahora tiro de aquí La opción para China La pelota media altura El primer palo Sería después Insistencia de Núñez Maripan Maripan Díaz Acá está Pablo Pena Otra para Pablo Díaz Ganó Paredes Se equivocaba González Arriba Benito Un poquito Para el ánguiz La vino buscando Sánchez Y se esquiva al árbitro Y viene Marcelino Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyy Tenía todo Núñez Cuando ahora se van los argentinos en contra del árbitro, el asistente tenía la banderita arriba, Isla, Pulgar, Isla, pasa el brazo, bonita jugada, este es Montesino, se espera Alexi, Montesino, otra salida mala de Guillermo, de Maripan, la pelota para afuera, no hubo nada me parece, le reclamaban, infracción el Nico González, y este Sánchez, y ahí lo van a cortar Alexis, y la pelota para Montesinos, por dentro está bien, también Vargas, pelota para Isla, después, la salida para Argentina, 24 minutos, Suazo, ahí pasa para Vargas, está Vargas, con la costa Dibu Martínez, independientemente que ya se había sancionado la posición de adelanto, es malo el control de Vargas, con una pelota que era muy buena, profunda, como interior esta Isla, Aránguiz, porque tiene muy pegado la herida Montesinos, acá está el Juanco Montesinos, Montesinos y el centro, arriba, hay un rechazo, le queda a Vargas, Pulgar, lo trabaron, y queda lastimado, me parece que deja las piernas, arriba, queda lastimado, Montesinos, se van de boquillazos, paredes en el piso, bonita carga, bonita, llegó Chile, se suelta Ben, Vargas, Sánchez, Isla en el área, la pelota por aire, el cabezazo es de Otamendi, insistencia de Alexis, Sánchez para Vargas, pelota para Isla, está, está calentito, y sensación de Juan Escalaba, Montesinos, Ben, Vargas, y el cabezazo lo sacó Dibu Martínez, dos calcadas de Montesinos, y el centro, Ben, arriba, y Martínez al tiro de esquina, córner para Chile, que cerca. Esteban que permanentemente ha estado desasistido, caerá el tiro de esquina, muy ceñido, cerrado, ahí va Gabriel Suazo, agoniza el partido en Calama, acá está Sánchez, Aránguiz, pelota para Víctor, Dávila, Breno con el segundo paro, está, 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 uy, como dijo Manuel, se encontró sorpresivamente, con aquella pelota que venía reciamente, desde la derecha, hemos tenido dos, tuvo dos, hay que ir a buscar puntos a los tres a Bolivia, de Brasil, de Brasil, Juliana Alvarez, le echa el sol, Darí, Isla, Ben, otra vez muy bien Ben, él se va a tener en el área, Fá, ah, un detalle, Fico, tiro libre, opción para Chile, como no nos quedará una más, digo yo, rápido, rápido le quitan desde el banco, Sánchez, algo libre, tiro libre, y acá está Martínez, el portero argentino, no queda nada, Sánchez, acá está Sánchez, lo mueve Julián Álvarez, otra para Isla, Riritón Díaz, y en cara es como loco, y ahora termina el partido, señoras y señores, Argentina, Bocchile, uno,